Hotel Oscar, la plaza Bácteo de Noya, en Madrid, al lado de la Gran Vía. Es un poquito nuestro buque insignia, ¿no? Y la verdad es que es muy divertido, está muy bien cintuado, está en Chueca. Lo primero, el gay soy yo, mis hoteles no. Os voy a presentar a un amigo. Hola Miguelón. ¡Ey! ¿Cómo estás niño? Muy bien, ¿qué ilusión verte? Es un gusto que ha venido no como gran cantante y como su último disco, que es una maravilla, sino para una cosa muy divertida que os vamos a contar ahora, de jamón. Un parter chino. Lo que acabo de conocer ahora es el de Barcelona. Emma es fantástico. Yo voy a los roommates, están muy bien situados, está lleno de gente guapa. Y los servicios son estupendos, esa fórmula que es absolutamente maravillosa. Miguel tiene unos jamones fantásticos. Mirad, que jamón brilla, esta cosa ambarina. Primero, cadena hotelera que saca jamón serrano, bueno. Serrano no. Jamón, perdón, perdón. Pata negra. El mejor jamón de bellota. Es una pata negra en los minibares. Porque la gente cuando llega por las tardes y por la noche, en vez de comérsela patatas fritas o las aceitunas, pues hay que comer producto racional. Entonces lo vamos a sacar con taquitos. Abres un bote, comes pistachos, comes avellanas, comes cacahuetes, no sé, cuando de alguna manera esta forma es muy apetecible para comer, porque recuerda un poco ese tipo de snacks, no por otro lado. Me encanta la pata a mí. A mí me apetece, me apetece, me apetece, me apetece, es una pieza que los que están, pero... No hay nada, disfruta. Está buenísimo. Tacos de jamón, nadie, nadie, no sé nadie. La idea fue tuya, la idea fue tuya. Ah, sí, te juro. Ah, yo qué gracia. No, yo, cuentes tú. Pensad que divertido hay que encontrarse un cubito y saca tus taquitos de aquí. Qué divertido y qué rico. La caja es preciosa. A mí me hace mucha gracia que saquemos el taquito porque lo sacas, lo abres, tú lo cortas así, haces el cucuruchito, ahí estás comiendo. Lo vas comiendo, así. Queremos que salga barato. Tiene que estar probado de cinco euros. Bueno, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Nosotros tenemos el secadero en Montánchez, en Cáceres, ¿no? Es la zona privilegiada desde siempre, toda la vida, históricamente. ¿Podemos ir y volver por la mañana? Claro, vamos por la mañana y volvemos después de comer. Nos comemos... Vemos la fábrica, nos comemos unos secretos y nos volvemos. Bueno, bueno, bueno. Vamos a por las cuatro patas de la mesa, que son jamón, vino, aceite y queso. Buenísimo. Miguel Bosés está de promoción, pero estamos aquí hablando de jamón, ¿eh? Yo espero que los jamones me retiren. Más que las canciones. Las canciones seguirán dando sus frutos a lo largo del tiempo. ¿Qué le gusta encontrarse en el minibar cuando entra en una habitación del hotel? Como llevo con una gogorza que te cagas, como no hay alcohol, me mosqueo de la hostia. ¿Entiendes? Sí, sí, ¿no? Eso depende de cómo llegue, la verdad. O sea, si llevo de viaje normal, pues sí, me encanta encontrarme. Me encantaría, me encantaría, me encantaría... Yo me normal, que como voy a los roommates, ya sé que me lo voy a encontrar. Me encantaría encontrarme con este tipo de cosas, pero como dice Quique, siempre es patatas, aceitunas, no sé siquiera. O chocolate, que es que... O chocolate, no, el dulce fatal. Pues no te apetece casi nunca. Me gusta mucho la caja, ¿eh? Fuera cacahuetes, fuera chocolate. Yo no la he pisado a la caja, ¿eh? No, no. Mira, perfecta. Me encanta, me encanta, me encanta esta nueva asociación. ¿Cuántas veces le pasa esto a lo largo del día? Que dure. Mira, yo no sé cuántas, pero que dure. Foto, foto. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Ahora. Hasta luego. Chao.